Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor, derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Misterio, el Amanecer de la Esperanza, presenta su programa Voz de Restauración, con el Pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre, para consolar tu vida. Bendito sea el Dios y Padre del Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. El Dios generoso, el que nos dio a su Hijo. Ese Dios que nos trajo acá, adorarle a ese Dios, te da la bienvenida. Y nosotros, en su nombre, te decimos, eres bienvenido, bienvenida a nuestra formación Voz de Restauración. Nuestra oración, nuestro deseo es que el Dios, rico en misericordia, visite tu vida, traiga refrigerio de su presencia, tu existencia, inunde tu ser interno, y a través de la palabra pueda edificarte, y la palabra pueda tener trascendencia en tu vida, en el presente y en el futuro. Reitero, eres bienvenido, bienvenida a nuestra formación Voz de Restauración. Te invitamos a que juntos a continuación estudiemos la poderosa palabra de Dios. Amados, la lectura bíblica que hemos seleccionado por el Espíritu Santo se encuentra en el libro del profeta Zacarías, capítulo 8, los versículos desde el 14 hasta el 19. Voy a leer allá en la pantalla para que sea más fácil. Dice así, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, como pensé haceros mal cuando vuestros padres me provocaron a ira, dice Jehová de los ejércitos, y no me arrepentí. Así, al contrario, he pensado hacer bien a Jerusalén y a la casa de Judá en estos días, no temáis. Estas son las cosas que habéis de hacer. Hablad verdad, cada cual con su prójimo. Juzgad según la verdad y lo conducente a la paz en vuestras puertas. Y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo, ni améis el juramento falso, porque todas estas cosas que yo aborrezco, dice Jehová. Vino a mi palabra de Jehová de los ejércitos diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, el ayuno del cuarto mes, el ayuno del quinto, el ayuno del séptimo, el ayuno del décimo, se convertirán para la casa de Judá en gozo y alegría y en festivas solemnidades. Y termina diciendo, amad pues la verdad y la paz. Que el Señor nos bendiga. Ahí están los consejos de Dios, que no juremos falsamente, o sea, con engaño. Que hablemos verdad cada uno con su prójimo. Y termina diciendo, ahí dice que los ayunos y nuestros cultos y todo lo que demos al Señor será acepto, será aceptable, agradará al Señor. Porque en los íntegros, dice la palabra, es hermosa la alabanza. Amén. Bien, el Señor nuestro Dios hace ya bastante meses atrás que nos está ministrando acerca de la verdad. Confieso que yo, en lo personal, he sido muy edificado por medio de la palabra, porque me he dado cuenta que ha habido un respaldo del Señor, como hace Dios siempre. Pero en estos mensajes he visto que Dios ha querido sustraer de lo profundo de su corazón. Porque nadie más que Dios, el Señor, nuestro Padre, está interesado en que nosotros podamos asimilar lo que Él es. El propósito de nuestra salvación es que llevemos la imagen del Hijo, según dice el Señor en Romanos capítulo 8. Que todos llevemos la imagen de aquel que es el primogénito de la familia de Dios. Cristo es el resplandor de su gloria y es la misma imagen de su sustancia. Y es el instrumento a través del cual Dios creó todas las cosas, las visibles y las invisibles. Dios creó en el Hijo, Dios sustenta en el Hijo, Dios redimió en el Hijo. Y no hay nada que Dios haga que no sea por medio del Hijo. Porque el Hijo es el amor del Padre, es la inspiración del Padre. Es una relación eterna, profunda, divina, incomprensible. El Padre ama al Hijo, dijo Jesús, y toda la gloria le dio al Hijo, todo el honor le dio al Hijo. Por eso dice que el que cree en el Hijo, cree en el Padre. Y el que ama al Hijo, también ama al Padre. Cristo vino a salvarnos, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero el Señor nos reveló a través de la exposición de su palabra, de sus enseñanzas, que la salvación no consiste simplemente en ser librados del pecado y de la muerte. Esa simplemente es una consecuencia. La salvación consiste en ser reconciliados con Dios. La salvación consiste en estar en armonía con Dios. La salvación consiste en llegar a ser uno con Dios. Por eso Cristo Jesús, cuando no salvó, lo que hizo fue, que logró lo que yo llamo los primeros auxilios de la salvación. ¿Por qué? Porque para que hubiese salvación había que quitar el impedimento. El impedimento era el pecado. Porque dice Isaías 59.2 que el pecado es su separación entre nosotros y nuestro Dios. Pecado es todo lo que es contrario a Dios. La Biblia define el pecado como transgresión de la ley. ¿Y qué es la ley? La ley es el pensamiento de Dios. La ley es la intención de Dios. La ley es la palabra de Dios. La ley es el corazón de Dios, es el espíritu de Dios. Dice también que toda injusticia es pecado. ¿Qué es injusticia? Lo contrario a la justicia. ¿Y qué es justicia? Justicia es todo lo que está en conformidad con la obediencia a Dios. La Biblia define la injusticia como pecado. Porque pecado es la transgresión de la ley y eso es iniquidad, eso es maldad. El hombre fue creado a la imagen de Dios. Y cuando el hombre pecó y pecó porque desobedeció a Dios, porque se apartó del pensamiento de Dios. Y el hombre llegó a ser injusto, llegó a ser mentiroso, hijo del padre de mentira. Porque se separó de Dios. Cristo vino a reconciliarnos con Dios. Para lograr volvernos a Dios y a la armonía con Dios y al camino de Dios y a la verdad de Dios y al propósito de Dios. Jesús tenía que quitar el pecado. Por eso vino Él y Él fue el instrumento para quitar el pecado. Para quitar el pecado había que satisfacer la justicia que había sido ofendida. Por eso Cristo vivió 33 años sin pecar. Para poder dar justicia a Dios. Dios demandaba para expiar el pecado una ofrenda de justicia. Una ofrenda perfecta de acuerdo a la ley. Perfecta en el grado absoluto y espiritual de la palabra. Cristo vivió de esa manera. No pecó nunca, ni siquiera en un pensamiento. Vivió perfectamente delante de Dios. Y ofreció su vida en la cruz como ofrenda expiatoria. Ofrenda de justicia. Satisecha la justicia. El pecado fue perdonado. Cristo fue, Cristo llevó en el madero nuestros pecados. Nuestra condenación, nuestra separación. Y todo lo que implicó el pecado en su cuerpo. Cuando su cuerpo fue enterrado, todo lo que era el pecado del hombre fue sepultado. Cuando Cristo resucita, entonces esa vida que se levantó representa la vida nueva nuestra. Que Dios no se la da por el Espíritu Santo. Que se llama la vida en el Espíritu. Que no es más que la vida resucitada de Cristo. Ya no hay muerte. Porque la muerte en su cuerpo fue sepultada. Ya no hay muerte. Cristo resucitó. Murió y resucitó. Hasta ahí. Hasta ahí. Eso implica terminar con el pecado. Eso implica quitar lo que impedía. Por eso la Biblia dice que ahora tenemos un camino nuevo y vivo. Un camino de acceso al Santísimo. Y hay una invitación para que entremos. Todos podemos entrar porque todos hemos sido lavados por la sangre de Cristo. Dios ha instituido la fe como el medio para adquirir el regalo de la salvación. ¿Por qué la fe? Porque el hombre dudó de la palabra de Dios. Y en Jesucristo, por medio de la fe, Dios nos da una oportunidad de restaurar confianza con Él. Por eso dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, cuando creemos a Dios, estamos contrarrestando la duda de Eva y de Adán. Que dudaron de la palabra de Dios. La incredulidad es pecado. Y fue el origen del pecado. Dudar de la palabra de Dios. El dudar de la palabra de Dios ofendió a Dios. Pero creó un efecto en el hombre. Al no creerle a Dios, el hombre creyó en otra palabra. La palabra de mentira. El padre de mentira, con su mentira, desvió al hombre, de la palabra de Dios, a la mentira, al pensamiento del rebelde. De aquel que con su cola arrastró la tercera parte de los ángeles del cielo. El archienemigo. El diablo y Satanás. Reitero que la obra de Cristo, la redención, constituye el medio de Dios para quitar el pecado, para quitar el impedimento y reconciliarnos con Él. Para que tengamos ahora relación con Él, acceso a Él y salvación. Salvación. Ahora, no hay nada que nos impida llegar a Dios. Nada nos impide llegar a Dios desde el día que creemos. Si por un solo pecado entró la muerte, por una sola justicia, la de Cristo entró la vida. Si el pecado de Eva trajo, o de Adán, que es lo mismo, trajo la maldición a todos los hombres, la obra de Cristo, su vida y su muerte, su resurrección, el sacrificio de Cristo. La justicia de un hombre trajo el perdón y la reconciliación. Por eso es que cuando creemos a Dios, si un solo acto, un solo acto destruyó al hombre, destruyó la relación del hombre con Dios. Y un solo acto, la justicia de Cristo, la vida de Cristo, pudo reconciliarnos con Dios. Entonces, cuando tú creíste, ese día que creíste, porque Dios te dio la fe, ese acto te hace salvo para siempre. ¿Entendiste? Romanos capítulo 5 Por el pecado de un hombre, por un solo pecado entró la muerte y por una sola justicia, la de un hombre, Cristo, entró la vida. Si la desobediencia de Adán, un solo acto, nos trajo la maldición a todos y la obediencia de Cristo, un solo acto, trajo la salvación a todos los que creen. Entonces, ese acto de tú creer, el día que tú creíste, naturalmente nosotros seguimos creyendo en Cristo, pero el primer acto cuando creímos y lo aceptamos, ese acto, cuando el Señor nos dio la fe, cuando nacimos de nuevo y nos dio la fe, ese acto de creerle a Dios, nos da vida eterna. Ese solo acto, una vez creíste, una vez fuiste salvo, para siempre. Para siempre. Así como el pecado de Adán no tenía, no tenía ninguna, no tenía, no se podía resolver por sí mismo. No, no, esto no se podía retractar por el mismo hombre, tuvo que venir otro que era justo y ser tratado como injusto para llevar a los injustos a Dios. Pero quiero que quede en la mente que el día que creíste, una sola vez creíste y Dios te lo acepta como vida eterna. El que cree, tiene vida eterna. Amén. Amén. Ahora, entiendo que si Dios nos ha llevado por ese camino en la introducción de lo que quiere decir esta noche, es porque quiere decirnos que la salvación es simplemente el acto primario, los primeros auxilios para quitar lo que impide, lo que impedía. Ya nada nos separa de Dios, ya no hay condenación para nosotros, ya hemos sido reconciliados con Dios, estamos en paz con Dios, pasamos el juicio de Dios, tenemos entrada, tenemos acceso a la presencia de Dios por la sangre de Cristo. Naturalmente, naturalmente hay provisión, Cristo está intercediendo por nosotros, el Espíritu Santo está abajo, guiándonos a toda verdad, usa la palabra y usa instrumentos y muchos medios para mantenernos en el camino, para que no nos desviemos, porque Dios sabe que todavía, aunque hemos sido librados del pecado, seguimos siendo pecadores y el pecado tiene que ser desecho en nosotros. Ahora, he notado en la historia de la iglesia y en la práctica de la iglesia, que la iglesia no ha entendido el propósito de la salvación, en general estoy hablando, no es que nadie entiende, en general no se entiende el propósito de la salvación. Por eso se habla tanto de la salvación, Cristo me salvó, yo voy para el cielo y amén, amén, amén. Y yo no quiero restar la importancia a esto porque sin sangre no hay remisión. El sumo sacerdote, el día de la expiación, tomaba la sangre del altar de bronce, cuando sacrificaba al animal y tomaba la sangre y caminaba por todo, pasaba al lugar santo y del lugar pasaba al lugar santo pasaba al santísimo y derramaba la sangre en el propiciatorio, en la tapa, en la lámina de oro que era la tapa que tapaba el arca y ahí derramaba la sangre. Quiere decir que sin derramamiento de sangre no hay remisión. O sea, sin restar la importancia a la salvación, Dios no es me salvó y ya, no. No, entonces la salvación es quitar el impedimento, pero la salvación no es el propósito. Sin salvación no se logra el propósito, pero la salvación no es el fin del propósito, diríamos es el comienzo del propósito. Dios, entonces, comienza un proceso con nosotros que se llama santificación por el Espíritu Santo, que es que Dios está deshaciendo el pecado de nosotros para simultáneamente devolvernos la imagen suya que se perdió. La imagen la tenemos representativamente en Cristo, porque Cristo la logró para nosotros y delante de Dios, de la vista de Dios y delante de la justicia de Dios y para el aspecto o los aspectos de la salvación ya tenemos la imagen de Cristo. Pero como el pecado está todavía en nosotros, el Espíritu Santo vino a deshacer las obras del diablo en nosotros. O sea, la cruz tiene tres aspectos, el primero es Cristo crucificado por mí, eso es lo que me salva, Cristo crucificado por mí. El segundo aspecto es lo que Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, yo, Cristo crucificado por mí, ahora yo crucificado juntamente con Cristo. Y el tercer aspecto de la cruz es, es el pecado crucificado en mí. Cristo crucificado por mí, yo crucificado juntamente con Cristo y Cristo crucificado en mí. O sea, el pecado está siendo crucificado en mí. Ahora estamos en ese proceso que el pecado está siendo crucificado. La Biblia dice que hay que destruir la carne, despojaos del viejo hombre con sus hechos. Amén. Hay una sola manera de usted ser un asesino sin llegar a ser pecador y es matando el pecado. Usted mata el pecado y usted es un asesino que va para el cielo. Mate el pecado. De hecho, es bueno que lo mate antes de que esté transformado. Amén. El pecado hay que crucificarlo, hay que matarlo. Así como fue representativamente muerto en el cuerpo de Cristo, tiene que ser, tú tienes que ser crucificado, el pecado tiene que ser crucificado en ti. ¿De acuerdo? Y ahí justamente está la revelación, el apocalipsis que se abre para que usted entienda por qué Dios insiste tanto en este aspecto de la verdad. santidad, porque santidad es integridad para con Dios. Eso es santidad, integridad para con Dios. La Biblia dice, dice en el Salmo 15.2, póngalo ahí, Salmo 15.2. Dice, el que anda en integridad te hace justicia y habla verdad en su corazón. Mírate, anda en integridad, hace justicia y habla verdad en su corazón. Ese entrará a la presencia del Señor. Habla verdad en el corazón. La verdad comienza en el corazón. ¿Dónde comienza la verdad? En el corazón. La verdad, la verdad sale de adentro hacia afuera. Antes de yo pararme de ahí, el Espíritu Santo me dio una sola palabra. Aprovechar y asimilar. A veces me da una sola palabra y ya yo entiendo que eso lo quiere decir. Asimilar. Estamos en un proceso de asimilación. Mirando a cara descubierta la gloria de Dios, somos transformados de gloria en gloria. Hasta llegar a la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Estamos en el proceso de que se está sustituyendo. Amén. A medida que nos vamos acercando a la gloria, nosotros vamos, todo lo nuestro va siendo muerto, va siendo anulado, neutralizado, debilitado y desaparecido. Y simultáneamente va apareciendo la gloria de Dios en tu vida. Ese es el propósito de la salvación. Romanos 8, que llevemos, dice que a los que conoció a estos también para que lleven la imagen del Hijo. Para que Dios sea el todo en ellos. En Zacarías 9, perdón, 8, 19, dice, amad la verdad y la paz. ¿Qué estamos dispuestos a hacer cuando amamos algo? La Biblia dice que el amor todo lo puede, todo lo sufre, todo lo soporta. Cuando usted ama a una persona de verdad, usted se sacrifica por ella, usted vive por ella, usted se esfuerza por esa persona. ¿Qué usted no hace por algo que usted ama? Si usted ama un sueño, una meta, un deporte, usted se desvela, usted se sacrifica. ¿Qué usted no hace por eso? Cuando Dios quiere lograr algo en nosotros, manda primeramente a su emisario divino llamado el amor. Porque el amor es la fuerza para lograr todo lo de Dios. Amén. El amor es, el amor es la potencia, la fuerza. Más fuerte que la muerte es el amor, dice la Biblia. Y las muchas aguas no pueden apagar el fuego del amor. Podemos seguir la verdad, podemos seguir la integridad, podemos practicar la verdad. Y si no la amamos, no hemos logrado nada. La verdad hay que amarla. Y dice que amemos la verdad, que Dios ama la verdad en lo íntimo. Dios la ama en lo íntimo. Y quiere que tú y yo la amemos desde el corazón, en lo íntimo. Ahí comienza todo. En la vez pasada, el Señor nos habló por el Espíritu, nos fue guiando. Citó a través de mí a Efesios 5. Vamos a proyectar ahí a Efesios 5. No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. La versión de las Américas dice, desenmascaradlas. No participar. ¿Cuáles son las obras infructuosas de las tinieblas? Las obras de la carne. Enemistad, despleito, celo, ira, contienda, malicia, engaño, hipocresía. Bueno, todo lo que no es conforme a la verdad. Y eso hay que desenmascararlo. Dijimos que en nuestra naturaleza adánica, que está constituida por lo que llamamos alma. El alma representa Adán. Y sopló Dios en el hombre, y el hombre llega a ser un alma viviente. En Adán somos un alma viviente. En Jesús somos un espíritu vivificante, según Pablo. Entonces, lo almático, en el alma están los pensamientos del hombre, el intelecto, las emociones, los afectos, la voluntad. Eso constituye el alma. Las emociones. Somos seres complejos, muy complejos. Estamos dañados por el pecado. Es imposible hacer un diagnóstico psicológico simplemente estudiando el alma. Sabían ustedes que la palabra psicología, la Biblia habla de la psiqui o sucos, el hombre suquikos, la Biblia dice el hombre suquikos, es el hombre, el hombre de la mente, el hombre, el hombre natural. De ahí viene la palabra psicología, que es estudio del alma. Lo que pasa es que cuando, a medida que el hombre se fue alejando diríamos de la cultura judeocristiana, por decirlo así, y la psicología comienza como ciencia al final del siglo XIX, 1800 hasta el final, comienza como ciencia. Y entonces, los primeros psicólogos eran los pastores, porque los pastores cuando aconsejaban, aconsejaban de acuerdo al alma, al hombre. Pero como ya la palabra alma tiene una connotación religiosa, prefirieron la palabra mente, estudio de la mente, estudio de la conducta, y se distanciaron. Es imposible, 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 llegar a un diagnóstico verdadero, en cualquier conducta humana, excluyendo lo espiritual. Por eso la psicología está desviada, sin restar importancia a cualquier aportación que tenga en el alivio de la desgracia humana, porque no somos fanáticos, tiene su lugar. Estoy hablando de lo perfecto. El ser humano es muy complicado, las emociones humanas son muy complejas. Por eso la psicología, todo lo que son problemas emocionales, son tratados. de cierta manera, y el diagnóstico generalmente de los psicólogos, es que no hay cura, hay tratamiento, pero no hay cura. la psicología usa los medicamentos, la psicoterapia, y antes el estrochoc, que yo creo que ya no se usa, eran los tres medios. se usa más ahora la consejería, psicoterapia, pero generalmente dicen, no hay solución para ti, tú puedes mejorar, pero sanarte, en el aspecto físico, es más fácil sanar, porque el cuerpo responde a leyes, que son más fijas, más diagnosticables, se puede decir así, porque es más visible, la fisiología del cuerpo. Conocemos la anatomía del cuerpo, y podemos conocer la fisiología del cuerpo, y cuando conocemos la fisiología, que tiene que ver con las funciones del cuerpo, entonces se puede observar, y de hecho se sigue descubriendo, que es una proteína nueva, que creemos que esa proteína, es la responsable de tal cosa, o este mineral, en fin, siempre está descubriendo algo, Dios lo tiene ocupado, y van a estar ocupados toda la vida, descubriendo cosas nuevas, porque el cuerpo es bien complicado también, no es que es fácil, pero está ahí, está tangible, se puede mirar en un laboratorio, cualquier cosa, ahora hay medios para mirar cosas ínfimas, pero ¿quién puede entender la mente humana? Un psicólogo tiene que escuchar a una persona, que es lo que te duele, ¿qué es lo que más te ha afectado? Y deducir muchas cosas, porque la misma persona, no es consciente de muchas cosas, no sabe por qué se siente así, puede, con muchas cosas, puede, pueden llegar someramente a descubrir algunas cosas, pero el ser humano, el alma humana, hay vastas esferas intactas, hay complejidades profundas en el corazón del hombre, por eso le dice, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso, porque allá en lo profundo del ser, del hombre está el pecado, la rebelión contra Dios, y todo lo, el pecado es todo lo contrario a Dios, quiere decir que si Dios es amor, el pecado es odio, rencor, resentimiento, si el amor es, amar más a los demás que a mí, el pecado es todo lo contrario, yo primero, yo segundo, y yo después, está relacionado con el ego del ser humano, entonces, cuando alguien nos hiere, ya yo les he dicho en muchas ocasiones, que el Señor a todos los seres humanos, nos dio un instinto de conservación propia, para que pudiéramos amarnos a nosotros mismos, aún físicamente, nosotros nos autoprotegemos, si no nos, si nosotros no nos amáramos a nosotros mismos, no comiéramos, no bebéramos agua, no hiciéramos nada que nos beneficiara, fue un desastre, usted se levanta y come, y Dios puso en cada necesidad, una satisfacción, usted come y siente satisfacción, el hambre crea una necesidad, y usted busca satisfacerla, come y se satisface, el agua, usted siente una sensación llamada sed, desesperante muchas veces, que le demanda agua, usted toma el agua y siente satisfacción, lo mismo pasa en las demás necesidades, en el sueño, usted está cansado, no puede, duerme ocho horas y se levanta, fortalecido, porque satisfiza esa necesidad, eso lo hizo Dios, en el aspecto sexual, aunque sea menos demandante, que las otras necesidades, porque no es tan imperiosa, pero no hay reproducción, si no hay sexo, y el sexo también produce una satisfacción, hay como una gratificación, en cada necesidad satisfecha, así lo hizo Dios, para que el hombre suple esas necesidades, y se ha guardado, y eso es protección de Dios, a nuestro ser, en el aspecto psicológico, pasa igual, todos nos amamos a nosotros mismos, todos necesitamos que nos amen, todos necesitamos que nos reconozcan, el reconocimiento es una necesidad humana, para ser feliz, oiganlo bien, el reconocimiento es una necesidad psicológica, para ser feliz, todo ser humano necesita, tener aprobación, para ser feliz, por eso hay muchos hijos, traumados, porque solamente le dicen, todo lo malo que hace, tú no haces nada bueno, tú eres un bueno para nada, tú no sirves, tú no eres como fulano, y entonces destruyen, la imagen de ese niño, hasta que el niño llegue a creerlo, todo ser humano necesita, aunque se le corrija, se le diga, mira hiciste eso bueno, tú eres muy bueno en esto, ejercita en esto, porque eres bueno en esto, me gusta de ti eso, la esposa necesita, que el esposo le diga, mi amor gracias por cocinarme, gracias por lavarme, gracias por cualquier cosa, por limpiar la casa, por cuidar de mis hijos, el día que tú le digas una cosa, que sea una reprensión, o cualquier cosa que son mal, no se va a sentir tan mal, porque me ha dicho cinco cosas buenas, perdonen, eso no es simplemente una consejería, es una realidad, pero cuando usted, usted se siente fracasado, bueno para nada, cuando todo lo que le dicen es negativo, todo ser humano necesita saber, si lo está haciendo bien, no es malo, es necesario para el alma, los cristianos, los cristianos, ignorantes, que no saben, que somos cuerpo, alma y espíritu, el cuerpo lo ven como los griegos, que es el lugar, es la cárcel del alma, donde el alma, pasa toda la vida, por liberarse del cuerpo, del cuerpo y el cuerpo es malo, y así vemos a veces el cuerpo, a veces vemos la mente también como algo malo, el cuerpo es de Dios, la mente es de Dios, y el espíritu es de Dios, solamente es que el cuerpo está dañado por el pecado, la mente está dañada por el pecado, pero el espíritu fue dado por Dios, en Cristo Jesús, para contrarrestar las obras infructuosas de las tinieblas, amén, entonces, si usted es sabio, y usted por medio de la palabra, conociéndose a usted mismo y leyendo también, porque yo hablo de estas cosas porque yo estudié, o sea, yo no me las inventé, ni las recibí por revelación, fue en los libros, o sea, porque, ¿cómo uno puede conocer anatomía, fisiología, si no por los descubrimientos, lo que dicen los libros, igualmente la psicología, o sea, la conducta humana, es bueno, es bueno para aplicarlo, a mí me ha bendecido, porque si conozco bien el alma, entonces puedo diagnosticar bien las mañas y los engaños adánicos que hay en nosotros, y justamente por eso le estoy dando esta clase de anatomía, a fisiología y psicología, para que usted, usted se conozca a usted mismo, el mejor psicólogo es aquel que se estudia a sí mismo, estudiese a usted mismo, si usted se estudia bien a usted, los que los rodean, no son tan distintos a usted, son distintos, pero casi parecidos, o sea, nosotros los seres humanos compartimos, diríamos, por decir algo, un 99% de semejanzas, y quizás hay una distinción, como pasa el aspecto genético con los cromosomas, y la genética, compartimos la mayoría de las semejanzas, y tenemos diferencias, hay un pensador, Ortega y Gasset, que decía, yo soy humano, y nada humano me es ajeno, es un pensamiento muy verdadero, yo soy humano, y nada humano me es ajeno, si yo me estudio a mí mismo, puedo entender la mayoría de las cosas de los demás, porque los seres humanos nos parecemos, pero mucho, somos ladrones, asesinos, criminales, mentirosos, orgullosos, altivos, desconfiados, resentidos, quejosos, compartimos muchas semejanzas, cuando el apóstol Pablo, tiene su contexto, dice, hablando del pecado, que estaba en él, miserable hombre de mí, quien me librará del cuerpo de esta muerte, es un grito, y después añade, gracias sean dadas a Dios por Jesucristo, amén, pero, el cristiano íntegro, que ve, lo que hay en su interior, esa enemistad contra Dios, y enemistad contra Dios, no es ser enemigo de Dios, no es blasfemar el nombre de Dios, no es rechazar a Dios, no es juzgar a Dios, eso no es estar en enemistad contra Dios, estar en enemistad contra Dios, es, practicar, lo que no es la verdad, voy a decir esto, simplemente como un testimonio, no para que usted me idealice, yo, me doy cuenta que Dios tiene misericordia de mí, y me da revelación, y me usa, y me hace comunicar el pensamiento a su corazón, pero, muchas cosas, yo las aprendo, en mi relación con Dios, en mis luchas personales, y yo creo que usted también tiene, las mismas luchas mías, que sean distintas en otros aspectos, pero lo mismo, entonces, si yo quiero ser íntegro para con Dios, porque ustedes me ven a mí, en el aspecto político, ser como soy, es que, yo no puedo simpatizar por un mentiroso, aunque sea el hombre más hermoso, aunque transforme el país, y haga milagros en la economía, es un mentiroso, es un mentiroso, no le voy a dar mi corazón, a un mentiroso, y yo me he dado cuenta, que si uno quiere ser, de la verdad, en su corazón, uno no puede ser parcial, no puede ser parcial, usted no se puede inclinar a nada, ¿por qué es muy difícil, practicar la verdad, cuando se, la justicia, cuando se trata de la familia? Si usted es un juez, si usted tiene que condenar, a un hijo suyo, o a su mamá, a su papá, y lo tiene ahí, y usted tiene un recurso legal, que usted lo puede salvar, sabiendo que es culpable, ¿qué haría usted? Dígame la verdad, y todos, y todos alrededor, pero, pero como tú vas a condenar a mamá, pero si cometió un error, pero entiéndelo, es tu mamá, la vas a traicionar, eso es deslealtad, ella te necesita ahora, tú eres el juez, tú tienes autoridad, tú puedes exonerarla, ¿qué haría usted? Un ejemplo, bonito ejemplo, eso pasa todos los días, eso pasa todos los días, un pastor, le visita con frecuencia, le lleva comida, cuando usted tiene hambre, lo ayuda espiritualmente, en todo, pero un día, ese pastor, cometió un gran error, y usted tiene que decidir, si lo sigue o no lo sigue, y usted comienza con las emociones, ay que fue tan bueno, es que ese fue el único, que me hablaba, ese era el único, que me visitaba, estuve enfermo, y me visitó, en la cárcel, y me llevó a comer, y tal cosa, ahí entran las emociones, porque es verdad todo eso, y usted le está agradecido, y eso es bueno, eso agrada a Dios, ser agradecido, está de acuerdo con la verdad, pero seguir a alguien desviado, no está de acuerdo a la verdad, venía con mi esposa, hoy no sé por qué vino, el tema de Jonatán, hermanos, saben unas cosas, yo creo que Jonatán, yo tengo una idea, que puede ser que no sea revelación, ni sea de Dios, pero para mí, para mí, que cuando Jonatán, le dio el manto suyo, a David, porque le dio el talabarta, le dio las armas, le transmitió, su espíritu, porque miren amados, ese Jonatán, tenía un corazón, miren, yo creo que David, aprendió el reino de él, vamos a ver, sabele que ese hombre, el heredero del trono, y el papá le dice, hijo de la quebrada, porque así lo dice la Biblia, no, la Biblia lo pone, eufemismo, cuando usted algo fuerte, lo dice con palabras suavecitas, bonitas, para que no ofenda, pero le dice, hijo de la perra, le dice así, tú no sabes que mientras ese David exista, no hay trono para ti, no seas tonto, y ese muchacho tan noble, le dice, cuando tú reines, porque Dios dice que el trono es tuyo, yo voy a ser el segundo, noble hasta lo último, no sabía, Jonatán, que en esa batalla, donde murió su papá, Dios no estaba con él, y fue a la guerra a morirse, para ser leal a su papá, naturalmente estaba la soberanía de Dios, por alguna razón, pero fuera de la soberanía de Dios, ¿por qué tenía que morir Jonatán, con el bandido de su padre? porque hay que ser leal a los padres, amados, yo sigo a alguien, hasta que esa persona siga a Dios, no me importa, que haya sido mi padre espiritual, mi amigo, le agradezco, le sirvo, no le voy a dar a la espalda, si me necesita, pero seguirlo, es otra cosa, entonces, eso es un ejemplo nada más, de el problema que tenemos, con las emociones, cuando simpatizamos por algo, le damos el corazón, le damos la lealtad, si es la política, si es el deporte, entonces, aunque esa persona, la estamos mirando, mirando, que es el aspecto del fanatismo, ustedes los ven, en los fanáticos religiosos, que le dicen a, como pasó en Guyana, con Jones, mátense, y se suicidan todos, yo he visto, yo he visto documentales, amados, de grupos, que se han ido, se han separado, con un líder, le llaman el papá, porque siempre es lo mismo, mi papá, mi papá, mi papá, el profeta, mi papá, y ese tipo, por no uno, yo he visto varios, y viene y le dice, mira, yo necesito a tu mujer esta noche, y le entregan a su esposa, y después dice, dame a tu hija, de 12, 13 años, y le entregan a sus hijas, amados, o sea, eso es diabólico, diabólico, y es, cuando te van llevando la mente, el Espíritu me reveló, días atrás, que, cuando Absalón, quería ganarse el corazón, de la gente, se fue a la puerta, porque allí entraba, y salía todo el mundo, pero allí era que, se sentábamos los jueces, a juzgar, y cuando la gente venía, él le decía, de dónde tú vienes, de tal parte, óyeme, aquí viniste, es que, tengo este problema, legal, y nadie me hace caso, no me dan audiencia, es que aquí, nadie te va a atender, ay, si me dieran a mí, si es rey, cómo te ayudaría, porque tu causa, tu causa es justa, el tipo, este hombre, este hombre, entonces, me viene a mí, escuchen lo siguiente, miren la revelación, me dice Dios, mientras, mientras, Absalón estaba en la puerta, ganándose el corazón, del pueblo, David estaba en el trono, guiándolo hacia Dios, y gobernándolo, para el propósito de Dios, voy a estar en la puerta, ganándome el corazón, de la gente, o aquí, llevándote a Dios, es más para ti, importante, un saludo, un abrazo, y una visita, que te lleven a Dios, sin restar la importancia, a eso, porque yo no estoy diciendo, que eso, que eso no es importante, estoy diciendo, ¿a qué tú le das, tu corazón, amado, dame hijo mío, tu corazón, sobre todas, las cosas guardadas, guarda tu corazón, de él, mana la vida, de él, mana la vida, yo decía, al principio del ministerio, cuando se trata del reino, no tengo esposa, no tengo hijos, no tengo madre, no tengo padre, no tengo amigo, algunos no me entendían, no significa, que yo soy, Jesús solo dijo, que no dejaré padre, madre, mujer, hijo, por mí no es digno de mí, aquello suena radical, y raro, no significa, que no me ame a mamá, y a papá, no, estoy diciendo, que si un día, tengo un conflicto, entre mi mamá, y el reino, voy a seguir el reino, entre mi esposa, y el reino, voy a seguir el reino, entre cualquier cosa, y Dios, voy a seguir a Dios, ¿tú entiendes a mí, mis hermanos y hermanas? ¿me entienden amados, hermanos y hermanas? el corazón nuestro, debe ser como el girasol, solamente debe inclinarse, hacia Dios, y hacia su trono, nada más, nada más, nada más, entonces, la verdad, comienza en el corazón, el corazón, no puede inclinarse, a ninguna simpatía, a menos, que en esa simpatía, no esté la verdad, yo no puedo, nunca, aquí dice, en un texto, que la verdad, tropezó en la plaza, cuando tropieza, la verdad, cuando aquellos, que portan la verdad, los, los ministros, de la verdad, los embajadores, de la verdad, que representan, la verdad, la sacrifican, que es lo que está pasando, en la iglesia, la sacrifican, por la fama, por la reputación, por, por tener la simpatía, de los demás, por el dinero, por los aplausos, y por tantas cosas, la verdad, es impopular, entre los hombres, porque los hombres, son mentirosos, y son hijos, del padre, de mentira, y cuando alguien, se inclina, por la verdad, estoy segura, que es porque, el Espíritu Santo, está haciendo, una obra, en ese corazón, porque no es humano, el inclinar, el desear, la verdad, y amarla, es una obra, del Espíritu Santo, hay que orar, eso es, mire amados, cuando usted, si usted se lleva, este pensamiento, salga de aquí, como un buen alumno, estudiante, y aplíquelo, mire, Dios me dio a aplicarlo, usted se sienta, a ver una película, cualquiera que sea, una película, en la película, habla de un jovencito, que era golpeado, en su casa, cualquiera, estoy inventando, un guión, golpeado en su casa, rechazado, lo pateaba, lo torturaba, lo abusaba, y comienza a crecer, y se va a la calle, con malos amigos, vende droga, comienza a delinquir, y entonces, comienza a robar bancos, y usted, usted lo está siguiendo, porque Hollywood, son artistas, y te van llevando, y sus emociones, y a veces te dicen, buenos sentimientos, de él, y la habilidad, para robar, y cosas, que tú, tú lo admiras, entonces, entonces, la policía, anda detrás de él, están investigando, y toda la película, tú te la pasas, hay que no lo encuentren, hay que se vaya el policía, que se vaya el policía, hay que no lo alcance, y cuando le están disparando, hay que no le dé la bala, que no le dé, es mentira, o es verdad, te están engañando, tú estás simpatizando, con la delincuencia, y en contra del orden, y del gobierno, porque tú quieres, que seas sin vergüenza, sigues en la calle, robando bancos, y haciendo, porque tú, ya te involucraron, emocionalmente, con el contexto, de su vida, con su sufrimiento, con las cosas, ay, él no es tan malo, total mira, él ayuda a la pobre, él hace tal cosa, te lo venden, estás viendo una novela, y te van preparando todo, y entonces, de momento, tú, este, no quiere a su esposa, pero ama a la secretaria, y te enredan el asunto, y está todo a la película, ay, ay, que la vote, que la deje, si, ay, que bueno, que se encontró con la secretaria, ay, se aman, y usted está esperando, que termine la película, que queden juntos, adulterio, y usted simpatizando, con el adulterio, no es así, que no se engañan, no es así, que están haciendo, perdonen con los homosexuales, que nos lo ponen, en cada película, como gente buena, tranquila, trabajadora, que son desgraciaditos, maltrataditos, para que tú le tomes pena, no así es, para que tú simpatices, yo no tengo problema, los homosexuales son personas, que merecen el respeto, como toda persona, el homosexual es como el adultero, o como el ladrón, es un pecado, es una debilidad humana, perdonenme, es así, y es cierto, que han sido muy abusados, muy maltratados, en la historia, y por eso, por eso, las leyes, están dándoles los derechos, ahora, porque fueron muy abusados, en el pasado, pero, usted, usted debe separar, entre, el ser humano, homosexual, que Cristo murió por él, y que está luchando, con una debilidad, sepárenlo, sepárenlo, porque no es usted, que le toca juzgarlo, es a Dios, usted lo que tiene, es que decir, yo no simpatizo, por la conducta homosexual, pero, pero, ese es un ser humano, que merece amor y respeto, usted tiene que separar, entonces, a usted le están vendiendo, a usted le están vendiendo, yo compro, que ese es un ser humano, que hay que amarlo, que hay que respetarlo, pero no me vendan lo otro, que su conducta es correcta, porque si Dios la aborrece, y la Biblia también, yo no puedo estar de acuerdo, con esa conducta, o sea, la verdad, separa, la paja del trigo, la verdad, traspasa el alma, y separa, lo, 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 lo almático del espíritu, para que usted sepa distinguir, entre una cosa y la otra, entonces, si usted quiere ser espiritual, de la verdad, usted tiene que, autoanalizarse, constantemente, no, cuando, yo toda mi vida, he estado peleando, cuando yo veo que, que siento como, como que estoy sintiendo celo, por alguien, pues normal, el celo es humano, yo se lo digo, a muchos discípulos, que tienen, no, el celo es humano, el que dice que uno siente celo, es un mentiroso, porque todo ser humano, cuando le quitan algo, que le pertenece, siente celo, o sea, si tu esposa, que te sobreentiende, que te dé todo el cariño, comienza a halagar a otro, con frecuencia, tú dices, espérate una cosa, no, 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 escuchen, no, 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 no estoy pensando, no estoy pensando que esté enamorado del otro, no, no estoy pensando que le da el cariño, el afecto, no, 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 fuera del aspecto sexual, o de atracción, simplemente que, es un hombre inteligente, es un hombre trabajador, y el otro, y a mí no me dice nada, eso puede suceder, puede suceder con la mujer también, está halagando a las otras mujeres, no, no dice nada, entonces hay un momento que dice, usted siente celo, es humano, sentir celo no es pecado, eso es lo que sigue después, airarse no es pecado, hasta las seis de la tarde, porque la Biblia dice, no se ponga, dice airaos, y no pequeis, entonces, celaos, pero no pequeis, usted tiene que evitar, que toda emoción, todo sentimiento, no se convierta en pecado, porque si ya usted está viendo a esa persona, en el celo, o sea desgraciado, y ya no lo saluda, y ya le saque el cuero, se está ganando el corazón de mi mujer, que pasa también ministerialmente, tengo una persona, que comienza a predicar mejor que yo, o cantar mejor que yo, usted comienza a sentir, se comienza a sentir, vienen las emociones, la inseguridad emocional, temor a ser suplantado, sustituido, emocionalmente, cualquier psicología, eso es natural, si es natural, hasta que no se lo, no se convierte en pecaminoso, ya cuando usted comienza, a meterle el pie, para que se caiga, se caiga, y cuando está salmeando, usted se mete para bloquearlo, y está haciendo algo bueno, usted dice un amén por ahí, para que no se oiga lo que hizo, yo estoy poniendo cosas ridículas, pero es así amados, es así, y lo grande es, que estamos tan acostumbrados al mal, que ya ni cuenta, nos damos que eso es pecaminoso, seguimos, como de perdónenme, que me voy a reír, hay un pastor, que cuando veía a alguien, que era terrible, y lo veía cantando, pero míralo como adora, ese desgraciadito, como diciendo, mira como golpea a su esposa, mira como, pero mira como se transforma, que capacidad, para convertirse en un santo, pero míralo como adora, ese desgraciadito, porque hay gente que, amados, en un camuflaje, cambian de color, cuando viene el depredador, terrible, no participéis, de las obras, infructuosas, de las tinieblas, más bien, resprendedlas, desenmascaradlas, es una lucha constante, óyelo, engañoso, es el corazón, más que todas las cosas, hiperverso, quien lo conocerá, el psicólogo, el psiquiatra, solamente tú y el Señor, y muchas veces, tú no te das cuenta, que el diablo, te está arrastrando, no lo sabes, pero la palabra está, iluminando el interior, entonces, todas las veces, miren hermanos, el cerebro mío, debe estar suelto, porque yo, desde que convertirse, rechazando mal, rechazando mal, los pensamientos, debe estar, debe estar como en agua, es diciéndole, vete, 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 vete de ahí, vete, no, vete, gloria a Dios, que no me ven veniendo, de la cabeza, tengo un tim nervioso, rechazando pensamientos, y cuando, siento celo, esa es la persona, que más voy a saludar, a ese más, que le voy a dar la deferencia, pero, sabes, estoy peleando, y entonces, me estoy violando, porque por ejemplo, lo que quiero es, desaparecerlo, pero, por el Espíritu, entonces, dice, no seas vencido, de lo malo, más, vence con el bien, el mal, si tu enemigo, tiene hambre, dale de comer, tiene sed, dale de beber, haciendo esto, asco, haz de fuego, amontonará sobre tu cabeza, eso es otro contexto, pero nos ayuda a entender, amados, nos ayuda a entender, el propósito de Dios, no es que tú, después que terminamos estos temas, tú salgas para psiquiatría, diciendo, ya yo no soy yo, ¿sabes por qué lo estoy diciendo? porque, amados, usted pasa la vida, cuando usted entra en este, en esta dinámica del Espíritu, en este proceso, de permitirle a Dios, deshacer las obras del diablo, en usted, usted después no se va a conocer, porque dice, wow, ya yo no pienso como antes, es que, usted no puede permitir, que un pensamiento, se convierta en una fortaleza, en su corazón, la mejor medicina, esa es la preventiva, y cuando es curativa, es bueno que sea, al principio de la enfermedad, para después, no tener que poner, no tener que, dar, o sea, tener que aplicar, una medicina más fuerte, ¿entendemos eso? es muy importante, miren, hay que pensar, antes de actuar, llega un momento, que usted, se separa del mundo, se vuelve ermitaño, es raro, porque, todo está viciado, amados, todo, todo, todo está viciado, usted dirá, a veces no es bueno, saber mucho, quizás, los ingenuos, piensan que, que sufren menos, pero, pero, son engañados siempre, o casi siempre, es muy poco, lo que, se puede ver, en el mundo, la política, da asco, asco, yo no sé, como seres humanos, se atreven a salir, a la calle, a levantar pancartas, y cosas, defender políticos, no sé, sabiendo, todos saben, que los políticos, se le están mintiendo, todos saben, no hay alguien, que sepa, que el político, no le está hablando, mentira, y lo creen, hay un político, que dijo, si yo voy a la quinta, venir y le pego un tiro, en la cabeza, a alguien como quiera, van a votar por mí, y es verdad, porque no importa, lo que hagan, la gente lo va a defender, porque el ser humano, es así, con cualquier partido, con cualquier político, miren los países nuestros, los políticos, los engañan, les roban el dinero, y vuelven de nuevo, y lo eligen otra vez, pasó en Perú, pasó en todos los países, sale, el tipo se lleva, un montón de millones, vuelve de nuevo, se postula, y gana de nuevo, eso es terrible, y saben que se robó, miren en Argentina, la vicepresidenta, todas las cosas, le encontró un montón de dinero, escondido por ahí, y se postuló, vicepresidenta, ahí está en el poder, y lo hizo, para librarse, por impunidad, todo es un engaño, y una mentira, amados, yo no sé, cómo abandonamos a Dios, para seguir a esos sinvergüenzas, yo no sé, cómo le, nosotros, perdemos el tiempo, en tantas cosas sin valor, y no tenemos tiempo, para orar, y estudiar las escrituras, y esto nos incluye a todos, nos están destruyendo, paulatinamente, nos están transformando, miren, nadie hace nada, sin intención, detrás de toda conducta humana, hay una motivación, que yo dije, consciente, o inconsciente, toda conducta humana, responde, a una motivación, escudriña la suya, por eso David decía, escudriñame, ensállame, pesa mi corazón, es una oración, que no importa, que la dijo David, repítala Señor, examíname, porque engañoso, es el corazón, solo Dios me conoce, ayúdame Señor, tú solamente me conoces, ayúdame, actúa tiempo, antes que yo me dañe, antes que yo actúe, antes que, esta obra, infructuosa, tome dominio, en mi vida, no hay bondad, no hay bondad, solamente, cuando el Espíritu Santo, obra, en nosotros, se puede manifestar, lo de Dios, en nosotros, usted va a comprar algo, el peor consejero, suyo, es aquel, que le va a vender algo, no confía en él, no le va a decir la verdad, porque si la verdad no gana, y él trabaja para ganar, él le va a mentir, para que usted pague más, y compre lo peor, porque así es que él gana, el abogado, que dice la verdad, no gana un solo caso, porque los abogados, viven de la mentira, ellos viven, de las interpretaciones, de la ley, ellos buscan en la ley, ellos buscan en la ley, aquellas cosas, donde yo puedo, sacar provecho de la ley, como digo en el libro, la vida del Espíritu, muchachos, se roban una bicicleta, y lo van a juzgar, y entonces el abogado, dice, señor juez, mi cliente es inocente, y porque, bueno, porque la ley dice, el que se mete, a una propiedad, y se roba algo, es culpable, pero no entró, la bicicleta, estaba en la puerta, y se la llevó, dice el juez, verdaderamente, de acuerdo a la ley, no robó nada, entonces cambian la ley, y dice, es que se roba algo, entreselo roba, o en la puerta, es culpable, entonces el ladrón, va y ve, un árbol, del vecino, que tira hasta allá, y entonces saca la bicicleta, ni entré, ni estuvo en la puerta, inocente, y así son los abogados, perdón, el ejemplo estúpido, pero así hace, andan buscando, cualquier cosa, estaban los delincuentes, en las calles, y el juez sabe, que lo están engañando, pero actuó, de acuerdo a la ley, hace gente, que se hace rico, no pagando impuestos, todo buscando, la debilidad de la ley, y sabe la gente, que vive de la Biblia, engañando, usando la palabra de Dios, engañando, pero hay un día, donde el juez se sentará, y los libros se abrieron, dice la Biblia, y toda obra humana, está registrada, bienaventurado, es aquel, que cada vez, que obra, se acuerda, que un día, va a haber un juicio, porque los cristianos, ya ni hablan de eso, pero el anciano de día, se va a sentar a juzgar, dice, toda obra, sea buena, o mala, saldrá, en el juicio de Dios, no se asuste, que Cristo va como abogado, a su favor, pero tendremos que dar cuenta, dice la Biblia, pero la motivación, no es, que voy a tener, que dar cuenta, la motivación es, que yo amo la verdad, por eso sirvo a mi Dios, de verdad, que sacrificó a Jesús, que es la verdad, para librarme, de la mentira, y hacerme, un hombre, o una mujer, de verdad, miren, hay un texto, que a mi, me ministro mucho, lo he citado así, con ustedes, y es primera, de Juan 2, 21, Primera de Juan, 2, 21, dice, no, he escrito, como si ignoraseis, la verdad, sino, porque la conocéis, oigan bien, Dios, no les está hablando, a ustedes, o a nosotros, porque ignoramos, la verdad, supuestamente, la conocemos, porque la verdad, es Dios, Cristo, el Espíritu Santo, y la Biblia, y usted la conoce, y dice, y porque ninguna mentira, procede de la verdad, ninguna mentira, procede, ¿sabe lo que proceder? Ninguna mentira, se genera, se gesta, nace, o ese resultado, de la verdad, no hay ninguna relación, entre la mentira, y la verdad, déle mente, ese pensamiento, váyese con ese pensamiento, en la cabeza, como tarea, y diga, espera un momentito, aquí hay una mentira, entonces, la verdad, no puede estar ahí, el tema mío, no es ir a otro, hace tiempo, estoy por tratar un tema, con ustedes, y no llego, pero vamos a llegar, pero tiene, tiene mucha relación, con esto, ni, ustedes conocen, no ignoran la verdad, la conocen, y por eso, les estoy escribiendo, por eso, les estoy hablando, y porque ninguna mentira, procede a la verdad, saben, cuánto engaño, o cuántos engaños, hay, en creer, que hay mentiras, que proceden de la verdad, y el diablo, sabe mucho, el diablo te presenta, 99% de verdad, y una mentira, pero la verdad, es, toda verdad, o no es verdad, si algo tiene, 99.9% de verdad, y una pizca de mentira, ya no es verdad, porque en la verdad, no hay nada de mentira, entonces, eso nos ayuda, por la revelación bíblica, a guiarnos, cualquier persona, cualquier juicio, cualquier situación, yo no puedo, yo no puedo, basarme en una verdad, para hablar una mentira, sucede mucho, en los sermones, personas que, toman la biblia, se basan en una verdad, y predican una mentira, ya van a ver, que era el mensaje, de hoy, pensaba yo, pero yo me estoy dejando, ya por el espíritu, para que el espíritu, nos diga lo que él quiere, pero, eso nos ayuda, a mí me ha ayudado mucho, ese versículo, me ayuda mucho, en cualquier situación, usted está viendo una película, está escuchando a alguien, sea político, o sea, un predicador, le mandan un video, y usted lo mira acá, si usted sabe, todo está muy bonito, pero, aquí hay algo raro, hay una mentirita, es coladita ahí, se está basando en algo, o lo está aplicando mal, una vez Dios me dijo, el mensaje de la prosperidad, no está equivocado, lo que está equivocado, lo que está equivocado, es el espíritu, con el cual se predica, que es avaricia, en ese mensaje, hay una avaricia, no es que todo lo que sea, de la prosperidad, es verdad, pero, está basado, en una verdad bíblica, desvirtual, desvirtual, para lograr, traer el dinero a la gente, y enriquecerse ellos, y llenar a las personas, de fantasías, de que a Dios, a todos los va a hacer ricos, y que las promesas de Dios, son para hacer ricos a todos, pero Jesús dijo, a los pobres, siempre lo tendréis con vosotros, trata de que tú no seas uno de ellos, quizás te llamó, para que ayudes a los pobres, en Dios nadie es pobre, porque que tiene a Dios es rico, aunque no tenga nada, la verdad es que Dios, no nos prometió, hacernos ricos a todos, pero si prometió, el pan nuestro, de cada día, nos lo va a dar hoy, nos prometió, suplir nuestras necesidades, techo, casa, vestido, comida, lo que tú necesitas, y aquellos, a quienes le da más, demanda más de ellos, pero pongo el ejemplo, cuántas predicaciones, cuántas veces, tantas exposiciones, amados, el corazón, hay que abrirlo a la verdad, pero hay que cerrarlo a la mentira, cuando usted está escuchando, a quien sea, sea quien sea, por más amor y respeto, que le tenga, disierna, porque la Biblia me manda a mí, a discernir, a pesar, entonces, yo tengo que mirar el espíritu, primeramente, cuál es el espíritu, hacia dónde me lleva, este predicador, no me está llevando a Dios, me está, me está, ensuciando a todo el mundo, y está hablando mucho de él, solamente él hace, solamente él, y los demás no hacen nada, y los demás, le está tirando tierra, y eclipsando a todos los demás, y sutilmente, me está espiritualizando todo, me usa la Biblia, pero hermanos, eso lo veo yo cada día, yo, pero cómo son tan ciegos que nos ven, cuando las personas expertas, enbregar con sustancias tóxicas, entran a los lugares, vienen con una bendita máscara acá, vienen protegidos, y vienen así, impermeables hermanos, ¿por qué? porque están en un lugar, tóxico, viciado, y usted y yo, debiéramos de andar con esas máscaras, en el mundo así, como astronauta, y usted, ¿por qué anda así? es que no se puede respirar, aquí no hay oxígeno, todo está tóxico, en el mundo, y cuando llego a la iglesia, me levanto, respiro, me pongo otra gas, miren, saca la enseñanza, a esos dos años, con una máscara puesta, porque ahí hay mucha enseñanza, o sea, o sea, los bomberos, llegan a un fuego, con ciertos instrumentos, para protegerse del fuego, todo el que brega, con ciertas cosas, que son peligrosas, pues los hombres han inventado, antídotos para las enfermedades, y protección, para todo lo que es peligroso, menos los cristianos, con el pecado, esto no es juego, aquí, aquí está envuelta la eternidad, no es juego, no tomes esto livianamente, juzgad entre vosotros mismos, dijo el apóstol Pablo, muchas veces, es ilícito tal cosa, es correcta, la otra cosa, ninguna mentira, procede de la verdad, eso es una, es una tremenda revelación, ahí Juancito, habla sencillo, pero profundo, el apóstol Juan, eres ayudado por eso, eso diagnostica, muchas cosas, todo el que quiere lograr algo, en el púlpito, o el político, o el empresario, o el negociante, tiene un discurso, y todo discurso, está preparado, miren, cuando yo estudié, en el seminario, me enseñaron, primeramente, una clase llamada, arte de hablar, para eso tiene que ver, para preparar un discurso público, pero también entré, en el aspecto, ya religioso, el sermón, es un discurso, y me enseñaron, homilética, el arte, de la predicación, y, 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 y es importante aprender las leyes, pero, si usted lo analiza en el espíritu, usted dice, Dios mío, ¿cómo es esto? porque, dice, el predicador, debe apelar, a la razón, al intelecto, a las emociones, para lograr su propósito, el predicador, debe elegir temas, que satisfacen necesidades, para poder, para que la, la gente venga a la iglesia, y apelar a ellos, el predicador, debe modular la voz, porque si es una voz, monótona, duerme a la gente, debe tratar de modular, subir y bajar, y hablar, en un tono conversacional, la introducción, debe ser corta, y al punto, y debe ganarse, la, y debe ganarse, la atención de la gente, el predicador, que la introducción, gana, la atención de la gente, lo van a seguir, todo el ser, todo el sermón, son mañas todos, todos son mañas, y yo aprendí, todas esas mañas, yo recuerdo, una introducción, una introducción, y yo la aprendí, un día, lo hice en un sermón, para ganar, cuando estaba aprendiendo, a practicar, captar la atención, de la gente, algo que yo leí, en un libro, y comenzar, sabemos diciendo, un borracho, entró, a un bar, y dijo, Mateo, Marcos, Lucas, y Juan, son un montón, de mentirosos, si, mentirosos, no, entonces, que hice yo, para ganarme la atención, no dije que, un borracho, yo comencé, el sermón así, pensé, para que me había puesto loco, yo no dije un borracho, yo dije, Mateo, Marcos, Lucas, y Juan, son un montón, de mentirosos, si, mentirosos, y me quedé un ratito, la gente estaba, perdió la cabeza, y después dije, así dijo un borracho, en una cantina, estaba todo el mundo, como ustedes, atento, miren a lo que me llevaron, a mí, para ganar la atención, de la gente, madre mía, amado, sabe la gente, que salió afectada, pensando que era verdad, que eran mentirosos, como es posible, cuando está en el espíritu, amado, sin menospreciar, algunas cosas, que uno aprende, pero como es posible, que yo tengo, que yo tengo que estar, con, con, con elocuencia, y retórica, ganándome la atención, de la gente, a peleando a la razón, tratando de convencerlo, con argumentos, y cosas, para, para que salgan, diciendo, wow, eso es verdad, amado, cuando usted predica, en el espíritu, cuando yo me subo aquí, vengo temblando, pidiéndole a Dios, que me ayude, y yo no me importa, lo que tenga que hacer, guiado por el espíritu, para comunicar, ese mensaje, porque predicar, es tomar, algo que Dios, ha puesto en tu corazón, sacarlo de tu corazón, y meterlo, en los demás corazones, y eso solamente, se hace por el espíritu santo, amén, hay muchas mañas, en el cristianismo, por eso, algunos presenan las mañas, que el espíritu, porque andar en el espíritu, orar, depender de Dios, esperar que Dios, que algo tenga éxito, yo puedo haber construido, acá con maña, a mí una vez, vino un político, y me ofreció, te construimos esto, yo puedo hablar, porque hay unos fondos, que Bush, preparó, y para las iglesias, tú puedes, solamente tiene que, poner un cuarto allí, para ayudar a la comunidad, y ya con eso, porque tú tienes ya, ustedes tienen la propia, no, no quise en la entrevista, y cuando, no, hermano, hermano, mire, pastor, no, no, mire, no voy a tener que, gastar nada, todos se lo van a hacer, no quiero nada, ningún político, va a hacer un favor, si no va a sacar algo, a cambio, un edificio, se logra, con ofrendas voluntarias, de gente que ama a Dios, o no lo dice la Biblia, amado, hay que andar, en el espíritu, porque, nada podemos, contra la verdad, si no con la verdad, no hay ninguna mentira, que proceda de la verdad, no es con mañas, no es con argumentos, no es con rejuegos, no es con falsas motivaciones, no es con una motivación, escondida, no es buscando algo, para mí, no es tratando, de impresionar, ganarme la simpatía, tantas cosas, que se esconden, en nuestra manera, de proceder, solamente, cuando algo, viene, viene del espíritu, y se, comunica, con el espíritu, del espíritu, valga la redundancia, logra, que los que son espirituales, sean edificados, y transformados, a la imagen de Dios, dale un aplauso al Señor, aleluya, amén, amad la verdad, amad la paz, oremos a Dios, Padre, en el nombre de Jesús, gracias, por hablarnos, una vez más, tú estás, desenmascarando, lo interior, de nosotros, Señor, yo sé, que algo nuevo, tú estás comenzando, Dios, siempre nos has hablado, siempre nos ha edificado, pero tú estás, penetrando, profundamente, en lo oculto del corazón, sacando los tapujos, vergonzosos, las cosas, ocultas, la luz, tiene que entrar, en lo más recóndito, en los laberintos, del alma, para que todo, lo que es tiniebla, se disipe, la luz, ilumine, nuestro interior, y seamos transformados, a la misma imagen, de Cristo, gracias, por hablarnos, ayúdanos, a ir ahora, a vivir esa palabra, que sea plasmada, en nosotros, que no la olvidemos, que desde ahora en adelante, estemos alerta, para que ninguna mentira, entre ni aún, ni aún, en la verdad, que la verdad, sea conforme a la verdad, y nada, ninguna combinación, de mentira, con verdad, ayúdanos, a no darle el corazón, a nada, donde hay engaño, mentira, solamente a lo que es, de la verdad, gracias, por hablarnos, en el nombre de Jesús, oro por ti, mi hermano, mi hermano, le pido al Dios, bueno y altísimo, que esta palabra, haya transformado, tu vida, tu corazón, y te sirva, como instrumento, de Dios, como un arma, espiritual, que Dios, la plasme, en tu conciencia, para que estés, alerta, y no permitas, que nada, que sea mentira, entre a ti, que Dios, pueda cuidar, tu interior, cuidar tu corazón, hasta el día de Cristo, que Dios, te bendiga, y te dé la victoria, en Cristo Jesús, Aleluya, amén, amén, este ha sido su programa, voz de restauración, si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al, PO Box 70, Bronx, New York, 10473, o visita nuestra página web, www.elamanecer.org, nos despedimos, hasta la próxima, que Dios, te bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!